¡Hola a todos y bienvenidos a este video de review de One Piece Pirate Warrior 3! En este video voy a hablar acerca del juego y aparte voy a hacer una evaluación de mi experiencia tras jugar este juego. Para empezar, One Piece Pirate Warrior es un juego del género de aventura, aunque este juego es un tanto parecido a Samurai Warrior, pero con el toque y el estilo de One Piece, ya que este juego está basado en el anime de One Piece, por obvia razón. Este juego fue desarrollado por Techno Poe y Nanko Bandai Entertainment. La casa desarrolladora de Nanko Bandai Entertainment ha sido la causable de juegos como Dragon Ball Z Tashinoverse, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, entre otros juegos muy buenos. Este juego salió para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita el 26 de marzo de 2015, pero gracias a San Steam, el 27 de agosto de este mismo año salió para PS... ¡Gracias a San Steam! Pero en fin, pasemos a la parte más importante de este video. Mi evaluación será evaluada en cuatro categorías, historia, jugabilidad, gráficos y soundtrack. Al final daré mi conclusión del juego y mi puntuaje de cómo quedó este juego. ¡Así que comencemos! Como ya había mencionado, este juego está basado en el anime de One Piece. Este juego abarca desde el comienzo de Monkey D. Luffy hasta el enfrentamiento de Don Flamingo en Red Rose. Esto es muy bueno ya que el juego se hace largo y entretenido. Y también por parte de los fans, es genial como no tienes idea porque recuerdas momentos de la serie. Aunque también, si no eres fan de esta serie, no te preocupes, es mucho mejor aún porque te va a sumergir en el mundo de One Piece. Otro gran detalle que tiene el juego es que te narra la historia como si estuvieras leyendo el manga. Eso por mi parte es un detalle que me orgasmió y me hizo sentir ¡Wow! ¡Genial! Pero bueno, vamos por el lado malo, la parte que no nos gusta escuchar. La historia te corta partes que a lo mejor no son tan influencivas del anime de One Piece, pero sí influyeron un poquito en la historia. Esto es comprensible porque el juego sería más largo y sería más pesado jugarlo. Pero es algo que ligeramente me dolió. Pero un aporte que sí me dolió considerablemente es que el juego se coma personajes. Un gran ejemplo que me di cuenta al jugar el juego de One Piece Pirate Warrior 3 es que cuando peleé con Kuro faltaba un personaje llamado Yanglu. Este personaje es uno de mis favoritos ya que tiene un característico a Michael Jackson y es un poco hilarante. Estaba revisando en otros gameplays y también faltan otros personajes que omiten el juego. Pero esto lo veo algo no tan bueno para los desarrolladores del juego. A lo mejor esto va a afectar su puntuaje. Pero bueno, mi puntaje por la parte de la historia es... Sacaron los noches simple y sencillamente porque faltaron personajes. Pero en todo lo demás están genial. Por parte de la jubilidad, el juego maneja la fórmula de todo juego de peleas. Hacer combos y sacar poderes especiales. En la parte de los poderes especiales es algo magistral ya que te hace sentir motivado a matar enemigos. Aunque el terrible lado malo, el juego llega a ser muy monótomo ya que solamente haces dos cosas. Eliminar enemigos y capturar zonas. Nada más. Pero por esta parte hace que la jubilidad sea evaluada con... Siete. Porque a pesar de que el juego tenga personajes con excelentes movimientos, no deja de ser monótomo. Hay algo muy curioso por esta parte de la evaluación. Los gráficos no se me hace algo que en sí haga que el juego sea bueno. Pero es una parte que debe ser considerada bueno. El juego corre a Full HD a 60 cuadros por segundo. Pero es algo que a mí no me interesa y no habla del juego. El juego recrea muy bien los personajes, eso sí, y los mapas. Pero en la parte de los escenarios lo siento muy sin vida, no tienen detalle, lo siento aburrido. Y acabando esta opinión de este servidor, yo lo califico con un... Debo reconocer que hicieron un buen trabajo con los personajes del juego. Pero los escenarios dejan mucho que desear. En la parte del soundtrack, yo siento que la música que es interpretada en este juego es muy emotiva. Te hace sentir la posición del juego, o el nivel de dificultad, o lo que está sucediendo en el juego. Por esa parte, está genial. Y si no me creen, escuchen la música de cuando estoy peleando con mi primer jefe en One Piece Pirate Warrior 3 y juzguen. En la parte de efectos de sonido, no hay nada que criticar, respeta los efectos de sonido del anime. Ante ya mencionado esto, la calificación que le voy a dar es... 9. El soundtrack es muy bueno, pero no es una obra maestra. Antes de dar mi conclusión, quiero decir que voy a hacer un gameplay de One Piece Pirate Warrior, ya que me considero un fan de One Piece, y siento que es un juego que vale la pena jugar. Pero bueno, regresamos con mi opinión final. El juego es entretenido. Lo que te mantiene jugando son dos patrones. La historia, que es la de One Piece, y los momentos especiales que están de la hostia. Pero el punto en contra que tiene este juego, es que no sales de dos cosas. Esa monotomía me molesta. Pero bueno, ahora vamos por la parte del puntaje final. Bueno, empezando por la parte de historia, tiene un buen merecido 8. En julia tiene un 7. En gráficos tiene un 6. Y por último, en soundtrack, tiene un 9. Antes de dar mi evaluación final, quiero decir que muchas gracias por ver este video. Denle like y compártanlo con sus amigos. Esto me ayudaría mucho a crecer y a seguir haciendo estos videos. En fin, regresamos con el puntaje final. Este juego obtuvo una evaluación final de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!